hola a todos en este vídeo quiero hacer un experimento a ver si de verdad hay oro y qué tipo de oro hay en los en los en las placas chapadas que parecen chapadas de oro por ambas caras bueno lo que hice con una con un quemador como estos es calentar bastante quemar la parte esa para poder estirarlas las voy a quitar va a quitar estas partes que parecen doradas que son doradas pero no sé qué grosor de oro tiene entonces lo que voy a hacer es ponerlas en un en nítrico y a ver qué tipo de oro desprenden porque según el oro que hay se pueden o sea pueden utilizar para extraer el oro o no esa es la idea entonces digo voy a experimentar a ver si de verdad hay oro o salen solamente unos filigranos muy pequeños muy pequeños pues entonces no merece la pena quitarlas bueno así que allá vamos tengo algunas algunos trocitos digo yo bastantes grandes los voy a poner en nítrico ahora no los puse en este bote el plástico pero voy a añadir el el nítrico allá vamos con él con el mismo duch pro es el mismo que uso yo siempre se añadir no sé no demasiado está frío pero dentro de unos minutos tendrá que que actuar el ácido y haber reacción vamos a dejarlo unos minutos pues dos minutos después ya hay reacción se vea la parte dorada entre las burbujas ahí las burbujas específicas de cobre y porque hay tantas burbujas pues esos folios tienden a flotar es igual que un objeto cuando le atas son unos globos más para arriba por supuesto bueno vamos a dejarlo un poquito unos minutos y luego veremos el oro el resultado es este es como una especie de pintura de color de color oro una especie de pintura que está flotando o sea que es un micro el espesor de esta pintura es muy fina muy fina para proteger los circuitos que no se que no se oxiden es oro seguro cien por cien lo que pasa que es muy muy fino muy fino muy fino voy a intentar diluir ese líquido con agua y luego el mismo oro lo juntaré con otras piezas bueno pues nada aquí os dejo con ese con ese vídeo nunca probé a ver es muy interesante el color el brillo ese de oro lo que pasa que es muy fino y no sé para sacar un gramo a lo mejor no sé cuánto hay que que tener o sea cuántas placas hay que que sacar y lo que tengo aquí más son trozos de fibra también bueno nos vemos en el siguiente t no 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 no